¡Cuelas del Mundo! Bienvenidos al show del miércoles, aunque el show lo montó diario El Mundo. A ver, la casa con Z de Leo Messi, segunda temporada. Es todo tan kafkiano, los mails de Bartomeu, las filtraciones de los pedidos del abogado de Leo Messi para renovar el contrato del 2020. Bueno, ustedes lo tienen ahí, no hace falta que yo repita lo que ya pueden ver en esta investigación del diario El Mundo. Ya me meto, ya me meto. Yo les quiero agradecer porque ayer el vídeo hablando de la llamada de la porta de Leo Messi se viralizó, muchísimas vistas, muchos comentarios. Y les voy anticipando algo. Este reencuentro entre la porta y Leo Messi, esta llamada del presidente del Barça a Leo, tendrá nuevos episodios. Hay, que no lo dije ayer, un pedido de disculpas, explicaciones y quedaron en seguir hablando. Ahora Leo está focalizado en el mundial. Pero me meto en el tema del día, porque ayer, a última hora, tardecita, noche en España, explotó este tema de El Mundo. Yo quiero que ustedes sepan qué es ideológicamente el diario El Mundo. El diario El Mundo es un diario anticatalán, antiindependentista, de derechas. Es más, apoya a Vox en cuanto a los articulistas, a la bajada de línea editorial, incluso hasta públicamente. Pero, ¿quién está detrás de esta campaña para desprestigiar a Leo Messi? Qué casualidad, ¿no? Que justo cuando el Barça levanta cabeza, vuelve a competir, las palancas de la porta, las palancas de la puerta y la de Florentina. Bueno, ahora lo hablamos. Lo de Vinicius, el tema del racismo, que el chiringuito, qué pasa con Vinicius, que hubo amenazas, no amenazas. A ver, en este momento había que tapar alguna cosa, ¿no? Y apareció otra vez el Messigate. A ver, ¿ustedes saben quién es Esteban Urreistieta? Bueno, Esteban Urreistieta, se los cuento, es el subdirector del diario El Mundo. Él hacía periodismo de investigación con su ex compañero y amigo Eduardo Inda. Urreistieta tiene línea directa con Florentino Pérez y es asiduo al palco del Bernabéu. Hay maneras y maneras de hacer periodismo, ¿no? Porque, a ver, la investigación para exponer las exigencias desmedidas de Leo Messi con la junta de Bartubeu, nosotros lo ponemos a la luz para que la gente lo sepa, la codicia de Messi. Y los audios de Florentino y los pelotazos urbanísticos del Real Madrid y las palancas de la Casa Blanca, que tuvo pérdidas por 170 millones de euros en las últimas dos temporadas, y esas pérdidas fueron equilibradas con la palanca de Florentino, con Sixth Street Partner y Legends, ¿no? ¿Qué pasó en esos negociados? Explotación del Bernabéu, construcción del nuevo estadio. ¿Qué pasó cuando...? Porque estoy esperando que El Mundo, que es un diario que investiga y que expone las exigencias de Messi, de su padre, de sus abogados, estoy esperando que cuenten algo de Florentino Pérez, porque, a ver, si hacemos periodismo y contamos, y nos colgamos la medalla de que somos los número uno haciendo periodismo de investigación, hay que investigarlos a todos. Porque si investigamos todo lo que venga de Barcelona o de Cataluña y cuando viene del lado del padrino, del maestro, de nuestro jefe, nos hacemos los tontos o los boludos, y yo, para empezar, voy a desconfiar de esto, me parece, me parece. Yo creo que juegan con las cartas marcadas, más allá, insisto, de que están unos correos ahí de un abogado que trabajaba con los Messi, igual, de todas maneras, no me voy a meter en el número, lo tienen ahí, lo tienen ahí, porque a mí me parece que acá hay una campaña, hay una infamia, se quiere desprestigiar, bajarle, como es el... no ya el precio, sino bajarlo del pedestal a Leo Messi, porque, a ver, esta gente, esta gente, no es que solo opera a favor de sus intereses de su jefe, de Florentino, del Madrid, sino que odia al Barça visceralmente, odia a Cataluña, insisto, anti-independentista, a ver, rajan de la lengua, del catalán, es gente muy peligrosa con un discurso, Rayano en la discriminación, y sáquenle la palabra Rayano, ¿qué quieren que les diga, culers? Yo no confío, la verdad, entiendo de dónde vienen los tiros, ustedes, cada vez que se hace periodismo, o que se cuenta algo, tienen que estudiar y evaluar de dónde vienen, a quiénes responden, a quiénes obedecen, así que bueno, de los salvos de Florentino, nada, el tema Vinicius, que ya estaba incomodando, con el chiringuito como protagonista, silencio, pero había que sacarlo de Messi, ¿no? Porque Laporta habló con Messi, como anticipamos ayer en el canal, y ahora sí, paro la pelota, los invito a suscribirse al Sergio González Show, a darle like a los vídeos, peten a like, como dice mi amigo Víctor, los vídeos y los directos, ayúdenme, porque seguimos creciendo sostenidamente, y gracias a ustedes, que están ahí firmes con el canal. Mañana, jueves, 19 horas de España, tempranito, vamos a tener un mano a mano con Joan Pras, periodista de Radio Marca Barcelona, y vamos a hablar de todo esto. Los invito a pasar por el canal. A ver, yo creo que esto es una pereta, más allá de que haya cosas que puedan ser ciertas, a mí, por ejemplo, me causó mucha gracia lo del avión privado, si Leo tiene un avión privado desde el 2018, ¿cómo le vas a pedir a ver tu mismo un avión privado en el 2020? Es algo que quisiera tener dos aviones privados. Hay cosas que no me cierran por ningún lado, y yo veo mucha inocencia en determinados comunicadores, que repiten infamias conociendo el paño, porque saben cómo opera el mundo, de dónde viene el mundo, quién financia el mundo, quién es Urreis Tieta, el subdirector, a ver, saben esto. Y aún así, insisto, repiten como mantra estas falacias, se suman a la campaña de desprestigio. ¿Qué miedo tienen? Tienen un cagazo terrible de que Messi vuelva al Barça, porque ven un Barça recontra recargado, o sea, más que recargado, que está compitiendo, que le puede mojar la oreja a cualquiera, que recién está iniciando este proceso de reconstrucción, pero claro, hay bases muy sólidas, brotes verde, ni les cuento, y encima Laporta quiere seducir a Messi. También, eso suma, ¿eh? Porque qué casualidad, ¿no? Que justo que aquí en el canal, nosotros comentábamos o informábamos de este llamado de Laporta a Messi, y el mismo día aparece el informe, la investigación para llenar de estiércola a Leo Messi y también indirectamente al Barça. ¡Ay, los mails de Bartomeu! El Bartroselismo, ¿cuánto daño le hizo al Barça? Y a la gente, ¿eh? Que también consumió durante una década ese mensaje, ¿eh? De odio, ¿eh? Persiguieron a las figuras del Barça, se cargaron a Guardiola, le hicieron la vida imposible a Leo Messi, rajaron de Johan Cruyff. ¡Esto es el Bartroselismo! ¡Culer! Y yo quiero que ustedes lo sepan, ¿eh? Porque, a ver, todos cometemos errores, ¿eh? Acá nadie orina agua bendita en idioma Guardiola, pero es una vergüenza, es una vergüenza. Vas a tener que seguir desfilando por los tribunales, Bartomeu, ¿eh? Porque tenés la cola muy, el culo, muy sucio. Eso es lo que está pasando. Entonces, como desde el Burofax de Leo Messi, sin adelante, Leo es el enemigo número uno de ustedes, de los Bartroselistas, hay que seguir. Dale, que dale, dale. Y después la caverna, ¿no? Que quiere sacar ventaja, aprovecho de todo esto. Perdón, perdón, me caliento, me pongo así, muy enfático, pero quiero que ustedes entiendan y sepan de dónde vienen estos tiros. Porque, insisto, si no, dan por ciertas muchas cosas que no son ciertas, ¿eh? Y acá no pasas por defender a Leo Messi o por la tontería que están en algunos. El bolso está por encima de lo melógico, el bolso está por encima de Leo Messi. También está por encima de Laporta, está por encima de Bartomeu, está por encima de Sandro Rossell. ¡Seguro! ¿Eh? Pero, a ver, acá lo que estamos explicando es que hay una campaña sucia detrás, ¿eh? Para horadar la figura de Leo Messi, para llenarlo de mierda. Perdónenme las expresiones porque hoy estoy caliente y muchos tontos escriben ahí en Twitter. ¡Ay, qué lado! Leo Messi, se me cayó un ídolo, pero vamos, hermano. Vamos. Vivís en España, querido. En España vivís. ¿No te das cuenta por dónde vienen los tiros? ¿Eh? ¿O no te llega la sangre acá? ¿No te irriga? ¿No te irriga? Dale, dale. En fin. Culer. Perdónenme, perdónenme. Soy así. Ustedes saben que soy sanguíneo, visceral, pero cuento todo lo que pasa. Esa es mi marca registrada. Les dejo el abrazo de gol de cada partido. Ya les estaré informando más cosas sobre el llamado de Laporta a Leo Messi. Ténganme paciencia, sigo averiguando. Es más, cortita para despedirme. Alguien muy importante del entorno de Leo Messi confirmó el contacto entre Laporta y Leo. Acá lo dejo. Ahora sí, se los quiere. Tengan cuidado. No consuman tanta prensa basura. Abrazo de gol. Chau, chau, chau.